San Pedro de Macorís lo vivió. El fuego del Espíritu Santo tocó a una multitud hambrienta y sedienta de poder. Pero fueron muchos los que se quedaron fuera de las instalaciones del Pepe Mayem. Pero ahora, le toca a la capital de la República Dominicana, Santo Domingo. ¡Repárate! Porque el lunes de fuego del Espíritu Santo se encenderá en ti. 7 de mayo, en tu agenda será feriado. Pabellón de voleibol centroolímpico. Más de 6.000 personas se darán cita para ser llenos del fuego santo. Lunes de fuego, ilumina. Por primera vez en Santo Domingo, tú debes estar ahí. Será inolvidable. Inolvidable.